Somos hombres de pericos alante Que dios Robert que como es la ultima vega que va a usar que va a tornarlo a pasar Pues que ha tornarlo a pasarlo ¡Está grabándose! ¡Está grabándose! ¡Está toque! ¡No sabemos bajar, eh! Aquí se ve mal, podéis ser de portugués. Yo ponerme de pie una mierda Lo que costaba era ponerse de pie Y te acallabas de que costaba ponerte de pie Si, tu lo miras a él y dices Ah, pues es fácil, míralo, es fácil ¡Espera, espera, chato! Que te enfoco el paquete Cámara lenta, eh Si, mira este Pero si hemos pasado por sitios mas o menos así Lo que pasa es que no te impresiona nada Nos hemos dado cuenta Porque no había... Dos pasados parecidos, pero como no veías Y que vas a la faena, no vas a ir concentrado El tema es que hasta que llegas ahí hay mucho precipicio Eso mismo, a un metro, metro y medio de altura no te importaría No, no te voy a ir a cagar ya Derecinismo No, no te predicien Y a los hijos ¡Much! Ustrategafna Y es que en el espacio Sí Bien Derellike Gracias. Gracias.